Vamos a construir un conjunto de vectores otonormales con dos vectores que nos dan y vamos a analizar el núcleo o kernel, el rango y la nulidad. Entonces aquí están los dos vectores que nos están dando. Menos 2, 3, 5 y 4. No son de magnitud única. Entonces vamos a hacer el dibujo de estos dos vectores. Entonces normalmente pueden poner el círculo unitario para ayudarse de la magnitud. Es un círculo unitario. Ahí está. Y luego los dibujamos. Pueden hacerlo en el orden que ustedes quieran. Entonces, menos 2, 3, 5 menos 4. Entonces, menos 2, 3. Menos 2 en X. 3 en Y. Y el otro era 5 menos 4. Entonces, déjenme mover hacia arriba para que se pueda. Ahí está. Era 5. 5 menos 4. Entonces, aquí sería 5. O. Sino un vector. 5. Y menos 4. Ahí está el otro vector. Entonces, aquí ustedes, gráficamente ustedes pueden ver que estos vectores no son unitarios. Porque no llegan a la circunferencia. Se pasan de la circunferencia. Y además no tienen un ángulo de 90 grados. El ángulo aquí lo puedo medir. Forman 162 grados. 162 grados. 162.65. ¿Sí? Hay una fórmula para encontrar este ángulo. Pero lo que hacemos en este tipo de problemas solamente calculamos el producto punto. Si el producto punto nos da diferente de cero. En este caso nos da menos 22. ¿Sí? Multiplicamos 2 por 5 menos 10. 3 por 4 menos 2. ¿Sí? Entonces, como es diferente de cero. Es lo único que tengo que verificar. No son perpendiculares. No forman 90 grados. Entonces. Y aparte no tienen magnitud 1. Entonces, tenemos que aplicar el algoritmo de Gramsci. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en Gramsci es verificar que sean linealmente independientes. ¿Sí? O quiere decir que el determinante de la matriz que se forma con estos dos vectores. Sea diferente de cero. Eso quiere decir que en Gauss-Jorden no se nos haga ningún cero. Que podamos usar los dos pivotes. O sea, quiere decir que el rango de la matriz sea 2. ¿Ok? Entonces, para hacer eso simplemente calculamos el determinante. Y nos da menos cero. Quiere decir que en este problema sí puedo aplicar todo el algoritmo de Gramsci. Que la matriz es de rango 2. ¿Sí? Entonces, hasta aquí como el determinante es menos 7, el rango es 2. ¿Sí? Porque va a tener dos pivotes. Y vamos a poder crear una de 1 y de 1. ¿Ok? O visto desde el punto del sistema de ecuaciones lineales, quiere decir que tiene solución 1. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de Gramsci, ya que verificamos esto, tomamos el primer vector. Y el primer vector calculamos en unitario. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá en... Este es Gramsci. 1.0.4. Y luego Gramsci. 1.0.5. Y aquí en las noctes es el 21. Entonces, ese es el ejemplo. 21. Entonces, aquí tenemos los dos vectores. X. Bueno, ponerle X, Y. Igual lo voy a poner como una ecuación de sistemas lineales. Era 2 menos 3. 5 menos 4. 2 menos 3. 5 menos 4. 0. 0. ¿Sí? Esto nos va a servir para el tierno. ¿Ok? Para obtener el núcleo de la matriz. Lo hacemos homogéneo. Pues, acuérdense que este es un sistema homogéneo. Que todos los independientes son 0. Y esto es para obtener el tierno de la matriz 0. ¿Sí? Es la ecuación 1, ecuación 2. Convertimos todo el problema a un sistema de ecuaciones lineales. Y ahí vamos a aplicar Gauss-Loran. Ya vimos que el determinante es diferente de 0. Vamos a tener dos pivotes. Este es el primer pivot. ¿Sí? Eso ahorita lo hacemos con Gauss-Loran. Bueno, primero vamos a hacer este, los vectores. ¿Ok? Entonces, el primer vector lo dividimos. Ese es el algoritmo de Grams-Loran. Dividimos el primer vector entre su magnitud. Entonces, aquí está el primer vector. El vector 1 es unitario 1. Unitario 1. Acuérdense, de estos dos calculamos la magnitud. Entonces, la magnitud se calcula con S. Es igual a S por RT, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. El primer vector al cuadrado más el segundo vector, el segundo elemento al cuadrado. Esa es la magnitud. Y el vector unitario nada más lo dividimos entre este valor. ¿Sí? Con otro valor. Ya está. Y el vector unitario sería dividir cada uno entre este valor. ¿Sí? Entonces, para poderlo jalar la fórmula, voy a ponerle aquí pesos. Pesos. ¿Sí? Debe haber decimales. ¿Sí? Pues voy a bajar ahora. Copiamos la fórmula al segundo lugar, como está el vector 1. Y aquí me da ya el unitario 1. ¿Sí? Es el primer unitario. Este debe tener magnitud 1. ¿Sí? Lo podemos, este... Lo pueden, este... Verificar en Geoheber. ¿Sí? Si grafican .55 y .83, .55 y .83 debe estar por aquí. Más o menos por aquí. Debe estar exactamente en la circunferencia. ¿Sí? Y aquí le pueden ustedes modificar los valores. No puedo. No sé por qué me puedo ahora. ¿Sí? ¿No o no? 55. Hay más o menos. ¿Sí? Ese sería el punto que nos da aquí. Y aquí calculado con raíces. Es el vector otra vez. Ahora representado con los vectores unitarios. Y y J. Que es el eje X. Y el eje Y. De una forma similar a los números complejos. Y lo divido entre la magnitud. ¿Sí? La magnitud de raíz de 13. Es lo mismo que tenemos acá. Esto es raíz de 13. ¿Sí? Pueden checarlo aquí. En 13. Ah. Esa es la raíz de 3.6. ¿Sí? Esa es la raíz de 13. Porque tienen 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. Más 4. 13. Y estas son las dos componentes. ¿Sí? Menos 5. Menos 2. 3. Ajá. Y ahí está el vector. Nada más que aquí creo que le puse. Era menos 2. Coma 3. ¿Sí? Aquí yo cambio los dos valores. Y ya se recalcula. ¿Sí? Entonces está realmente en menos 5.85. Nada más lo voy a cambiar acá. Menos 5 puntos en X. ¿Verdad? Menos 5. Punto. O. 55.83. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Es el vector unitario de este vector. Ahora sí está correcto. Debe ser el unitario de este vector. ¿Sí? Debe estar en la circunferencia. Y debe estar en este A. Este es el primer paso de Gramsci. Ahora el siguiente paso es calcular B2' con el algoritmo de Gramsci. Que es B2 menos B2 por 1 por 1. ¿Sí? Pues como lo hacíamos aquí en la clase pasada. Vector. 2. Entonces para ese uso ahora B2. Entonces aquí voy a poner B2. Y luego ese le vamos a restar B2 multiplicado en producto punto. Quiere decir que lo voy a transponer por 1 por 1. ¿Sí? Entonces como lo poníamos ayer. Aquí voy a copiar vector 2. Y luego aquí voy a copiar otra vez vector 2. Pero transpuesto. Transpon. De este mismo vector. Y ahí está horizontal. ¿Sí? Entonces este es el B2. Y este es B2. El B2 original. El B2 original. B2 transpuesto. Está. Y ahora sigue U1, U1. ¿Sí? Entonces aquí voy a copiar U1. Y otra vez U1. Lo copio de aquí. ¿Sí? Nada más abrimos para que se dan los decimales. Y ahí está. ¿Sí? Este es U1. Y aquí está repetido U1. ¿Sí? Entonces este es U1. El unitario U1. El unitario U1. ¿Sí? Y acuérdense de la fórmula. Es B2 menos el producto de estos dos. Multiplicado por este. Entonces la operación sería B2. Menos. Para multiplicar estos dos. Uso M. Este vector por este vector. Y luego ahora como este. Ya nada más es un número. Se multiplica por este vector. ¿Sí? Y así se hace. Y aquí nos da el resultado. Este es el vector 2'. Vector 2'. Ahí está. ¿Sí? Y ahora. El siguiente paso del algoritmo. Es. Obtener el unitario. Aquí está. Con raíces. ¿Sí? Como les decía. Este producto. Les da un número. Para multiplicarlo por este vector. Ya no es necesario usar M1. Simplemente con el asterisco. ¿Sí? Se multiplica. Y les queda el B2 primo. De esta forma. 21 tercios. 14. 3. 3 de agosto. ¿Sí? Entonces lo verificamos. Son 21 sobre 13. A ver si es cierto. 21 sobre 13. 1.61. Y el otro era. 14 sobre 13. Entonces. 14 sobre 13. 1.0769. 1.0769. ¿Sí? Entonces está correcta. La operación. Este resultado. Y ahora el siguiente paso. Es obtener el unitario 2. De este vector 2'. ¿Sí? Que es simplemente dividirlo por su magnitud. Entonces quiere decir que vamos a calcular la magnitud. magnitud de este vector. De este vector. Puede ser igual. Otra vez. SQRT. La raíz cuadrada. De cada componente al cuadrado. La primera componente. Más. La segunda componente. Al cuadrado. Y ahí está la magnitud. Abriendo los parámetros decimales. Al completo. Y ahora calculamos el unitario 2. Y ya sería el último. ¿Sí? Entonces para calcular el unitario 2. Acuérdense nada más dividido. Primera componente. Entre la magnitud. Y para poder copiar la fórmula. Le pongo pesos. Y pesos. Y jalo la fórmula. ¿Sí? Y ya este es el unitario 2. Si ven. Ahora es .83.55. Números muy similares. Lo voy a poner ahora .83.55. Voy a. Bueno. Déjenme. Dibujo primero aquí. El vector unitario que tuvimos aquí. Y ahora voy a mover ese punto A. A estas coordenadas. .83 en X. .57. Que era el que estaba acá. Oh. Oh. Era. Era .83.55. Es el punto A. El nuevo punto A. Y ahora ya pueden ver que estos dos. Forman 90 grados. Y ahí tengo. Los dos nuevos vectores unitarios. Que son perpendiculares. ¿Sí? Quiere decir que estos ejes X y Y. Ahora son. Estos nuevos ejes. Voy a dibujarlos aquí. Este es el nuevo eje Y. Y este es el nuevo eje X. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos una rotación. De los ejes. Un cierto ángulo. Porque vamos a ver. Qué ángulo es. Y aquí está el unitario 2. 3 sobre raíz de 13. 2 sobre raíz de 13. Son estos dos. Y tenemos esta matriz. ¿Sí? Y como les decía. Ya son perpendiculares. Y de magnitud 1. Voy a completar aquí la matriz. Nada más. Para que vean la matriz. Voy a poner el unitario 1. Para este. Y el unitario 2. Y esta es la matriz que se forma. Y lo que ustedes tienen que ver. Es las propiedades del inverso. M inversa. De esta matriz. Es la misma matriz. ¿Sí? Exactamente la misma matriz. ¿Sí? Quiere decir que esta matriz. Es una matriz simétrica. ¿Sí? Nos da exactamente lo mismo. Pues esto es una matriz. Matriz. Ok. M es igual a M transpuesta. Y. M inversa. Es igual a M transpuesta. O es igual a M. ¿Ok? La matriz. Es igual a su inversa. Y la matriz. Es igual a su transpuesta. ¿Ok? Es. Ok. ¿Qué otras propiedades tiene la matriz? Para el determinante. Exactamente. M return. El determinante de esta matriz. Es 1 o menos 1. Dependiendo de cómo ustedes acomoden los vectores. Siempre va a ser 1 o menos 1. Nunca va a ser 0. Que otra propiedad. ¿Qué es la matriz? ¿Qué es la matriz? Bien. Y luego aquí. Este. Para Gauss-Jordan. Ustedes pueden hacer todo el Gauss-Jordan. Pero lo que ustedes saben es. Ya como el determinante es diferente de 0. Esto es lo que nos dice. Como determinante es. Diferente. ¿Qué es la matriz? 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 Y la nulidad. Es 0. Quiere decir que. Si tratan de encontrar la solución de este sistema. La solución es el origen. Entonces. Para este sistema. Como si. Podemos formar los dos ejes. Con estos dos vectores. El kernel. Es lo que falta para formar esos dos vectores. Entonces se dice que es nada más el origen. ¿Sí? Entonces la dimensión del núcleo. Es 0. No hay ningún punto más que el origen. Multiplicado por esa matriz. Da 0. Ninguna otra matriz. Multiplicada por esta matriz. Da 0. ¿Sí? Son conceptos un poquito complejos. Difíciles de entender. Pero. Poquito a poquito. Los van a ir entendiendo. Como veamos. Más ejemplos. ¿Sí? Aquí hay más ejemplos. Pero. Ya no nos da tiempo de verlo completo.